Concedeme Señor adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu Espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración, resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración, sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque tú, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque todas tus promesas, fueron hechas para mí. Porque tú, porque tú, porque tú, me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque tú, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque todas tus promesas, fueron hechas para mí. Tú, Señor, eres mi luz y mi salvación. Y si tu espíritu va siempre conmigo, ¿quién contra mí, a quién teneré? Tu luz me rodea, tu amor me envuelve, tu poder me sostiene, tu presencia vela por mí. Tú me rodea, tú me envuelve, tú me envuelve, tú me sostiene, y vela por mí. Tú me rodea, tú me envuelve, tú me envuelve, tú me sostiene, y velas por mí. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Bajo tu cobertura de luz, siento protección. Tu presencia me acompaña, y estoy blindado en tu amor. Tu luz me rodea, tu amor me envuelve, tu poder me sostiene. Tu presencia vela por mí. Tú me rodeas, tú me envuelve, tú me sostiene, y velas por mí. Tú me rodeas, tú me envuelve, tú me sostiene, y velas por mí. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Y a donde quiera que voy, y donde quiera que estoy, estás tú. Como en aquel día de Pentecostés, fluye Espíritu Santo ahora, que se abran las puertas de tu templo en mí, y quédate. Sopla fuerte. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, llena este lugar, sopla fuerte. Ven, 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 ven. Ven y quédate, tócame, límpiame, sáname Y quédate, tócame, límpiame, sáname Con las manos levantadas hacia el cielo Te doy mi consentimiento, Espíritu de Dios Para que obres en mi vida con poder Lléname, ilumíname, renuévame, transformame Dame un corazón conforme al de Cristo Santifícame Sopla sobre mí, Espíritu de Dios Déjame sentir tu fuego abrazador Sopla sobre mí, Espíritu de Dios Déjame sentir tu fuego abrazador Ven, 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 ven Ven, 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 ven Libérame Con la fuerza de tu amor Y quémame Purifícame Libérame Con la fuerza de tu amor Ven, ven, ven 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 Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven y quédate. Porque tú me das un nuevo día, me das un nuevo aire Dios. Nuevas tus misericordias, nuevamente brilla el sol. Nuevas tus amaneceres, nueva en mí es tu misión. Nuevas almas, nueva tierra, para trabajar Señor. Y para ti tengo un nuevo cantar. Nueva adoración para ti, nueva música de Dios. Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón. Nueva adoración para ti, nueva música de Dios. Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón. Nueva adoración para ti Señor. Tú me das nuevas aspiraciones, renuevas tú mi corazón Nuevas puertas tú me abres, para atravesar Señor Tú revives lo que ha muerto, soplas de tu aliento hoy Tú revives huesos secos, tú eres el gran yo soy Y para ti tengo un nuevo cantar Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva alabanza del alma que fluye en tu gracia, que sale del corazón Nueva adoración para ti, nueva música de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está pasando por aquí y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Él está sanando. Él está sanando, está pasando, está pasando. Está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Él. 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 Lo que yo tengo que me hacen levantar Es la fuerza en mi mente que me das para luchar Muchos creen que ya se ha ido tu divina providencia Pero desde el principio no abandona esta tierra Tu providencia divina nunca solo me ha dejado Es tu amor y alegría materialmente plasmado Tu providencia divina nunca solo me ha dejado Es tu amor y alegría materialmente plasmado Es tu amor y alegría materialmente plasmado Tu providencia divina nunca solo me ha dejado Es tu amor y alegría materialmente plasmado Tu providencia divina nunca solo me ha dejado Es tu amor y alegría materialmente plasmado Tu providencia divina Muchas cosas se han perdido Porque nunca se han pedido Esta es tu amor y alegría materialmente plasmado Esta es tu oportunidad Bebí y se os dará Jamás se aparta de ti La mirada del Señor La mirada del Señor Pide con fe justo ahora Él escucha tu clamor Recibe tu milagro Tu sanación Tu sanación ya es La ley se ha cumplido Conforme a tu fe Recibe tu milagro Que un nuevo amanecer Te trae la luz de Cristo Su vida Y su poder Y su poder Retenera toda carne Su perfecta voluntad Empezando por la mente Empezando por la mente Borra tu Mi incredulidad De Susana tu pasado Tu pasado Ábrele tu corazón Mientras tanto Yo le canto Tu le hablas en oración Recibe tu milagro Recibe tu milagro Tu sanación Ya es La ley se ha cumplido Conforme a tu fe Recibe tu milagro Que un nuevo amanecer Te trae la luz de Cristo Su vida Y su poder Recibe tu milagro Recibe tu milagro Tu sanación Ya es La ley se ha cumplido Conforme a tu fe Recibe tu milagro Tu sanación Tu sanación Ya es Se trae la luz Se trae la luz de Cristo Su vida Y su poder Recibe tu milagro Amén 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 Recibe tu milagro Amén 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 Recibe tu milagro Amén 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 Adoraré tu nombre Aunque atribulado esté Yo buscaré tu rostro A tus pies me postraré Pues solo en ti Encuentro la paz Y junto a ti Mi alma se gozará Nacientes de agua viva Refrescarán mi ser Tu bálsamo que tiene Asombroso poder Y sobre mí Se derramará Yo responderé Mi alma te alabará Gloria a Jesús mi Redentor Honra El honor y majestad Tuyo es el poder El reino y la gloria Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor Y sobre mí Y sobre mí Se derramará Yo responderé Yo responderé Mi alma te alabará Gloria a Jesús mi Redentor Honra Honra El honor y majestad Tuyo es el poder Tuyo es el poder El reino y la gloria Gloria Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor Gloria a Jesús mi Redentor Hora Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor A ti sea la gloria Gloria a Jesús mi Redentor Gloria a Jesús mi Redentor Honra 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 El honor y majestad Tuyo es el poder El reino y la gloria Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor Gloria a Jesús mi Redentor Gloria a Jesús mi Redentor Honra El honor y majestad Tuyo es el poder El reino y la gloria Por siempre Señor Por siempre Señor Gloria a Jesús mi Redentor A Jesús mi Redentor A Jesús mi Redentor A Jesús mi Redentor Hora El honor y majestad Tuyo es el poder El reino y la gloria Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor Amén Sublime gracia del Señor Que un infeliz salvó Fue ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Su gracia me Se enseñó a tener Mis dudas aún llentó Oh cuán precioso Fue mi ser Cuando Él me trazó Por amor Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Inmenso amor De los peligros Oh aflicción Que yo he tenido Aquí Aquí Su gracia siempre Me libró Y me guiará Feliz Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Sublime gracia Inmenso amor Inmenso amor Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Sublime gracia Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta le puedo tocar Hoy Jesús está aquí Míralo a tu lado caminando Paseando por la multitud Muchos son sientos Muchos son sientos Porque no le ven Llego de sequera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta le puedo tocar Ay, Jesús está aquí Míralo a tu lado caminando Míralo a tu lado caminando Jesús está aquí Tan cerca de mí 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 Dominador de lo inimaginable dueño de estrellas y el sol indomable, el universo está en tu diestra, todo cuanto existe, todo cuanto piensa. Hizo galaxias y constelaciones, sabe de espacios y proporciones, grande y pequeño, bien lo conoce, es nuestro Dios, Señor de señores. La tierra es un grano en su inmenso jardín, mi humanidad se arrodilla ante ti. Omnipotente Dios, eres amor Señor, te alabaré por tu inmenso poder, no hay nada que tú no puedas hacer. Omnipotente Dios, eres amor Señor, me postraré ante tu majestad, la creación en tu mano está. Omnipotente Dios, te exaltaré, dueño del cielo, tres veces santo sea el Rey eterno, sublime gloria en el firmamento, en Jesucristo todo fue yo. La tierra es un grano en su inmenso jardín, mi humanidad se arrodilla ante ti. Omnipotente Dios, eres amor Señor, te alabaré por tu inmenso poder, no hay nada que tú no puedas hacer. Omnipotente Dios, eres amor Señor, me postraré ante tu majestad, la creación en tu mano está. Omnipotente Dios, eres amor Señor, te alabaré por tu inmenso poder, no hay nada que tú no puedas hacer. Omnipotente Dios, eres amor Señor, me postraré ante tu majestad, la creación en tu mano está. Quiero darte la gloria y honor, mi Creador. Omnipotente Dios, quiero levantar mis manos hacia ti, Omnipotente Dios, quiero subir a tu presencia donde tú estás, y contemplar tu gloria. Omnipotente Dios, eres amor Señor, te alabaré por tu inmenso poder, Omnipotente Dios, eres amor Señor, me postraré ante tu majestad, Omnipotente Dios, la creación en tu mano está. Omnipotente Dios, eres amor Señor, me postraré ante tu majestad, la creación en tu majestad. Eres omnipotente Señor, nos postramos ante ti Señor, tú que tienes el universo en tu diestra. Omnipotente Dios, eres amor Señor. ¡Gracias! Te glorificaré por tu gran amor y tu poder Te alabaré, te glorificaré Eres siempre fiel, oh Emanuel ¿Por qué has venido a rescatar lo que estaba perdido? ¿Por qué has venido a levantar lo que estaba caído? Y donde no hay esperanza, y donde no hay esperanza Nunca rompes tu alianza y conviertes el luto en danza Te alabaré, te glorificaré Por tu gran amor y tu poder Te alabaré, te glorificaré Eres siempre fiel, oh Emanuel Cuando pensaba que acabó, que ya estaba vencido Tú comenzabas, oh Señor, para ti era el inicio Y donde no hay esperanza, y donde no hay esperanza Tú nunca rompes tu alianza Y conviertes el luto en danza Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Eres siempre fiel, oh Emanuel Por tu gran amor y tu poder Por tu gran amor y tu poder Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Eres siempre fiel, oh Emanuel Tú eres mi Dios y mi refugio Y reconozco tu poder Y reconozco tu poder Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Glorificaré tu nombre, oh Emanuel Y eres siempre fiel, oh Emanuel Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Y eres siempre fiel, oh Emanuel Manuel, eres siempre fiel, oh, eh, Manuel. Manuel, eres siempre fiel, oh, eh, Manuel. En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú guardarás. En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti, porque en ti ha confiado. Porque en ti, porque en ti ha confiado. Yo confío en ti, yo confío en ti. Mi príncipe de paz, yo confío en ti. Yo confío en ti, yo confío en ti. Mi príncipe de paz. Me acojo a la sabiduría de tu ley de amor y tu espíritu me guía. Fluyo en tu santa voluntad y nada me hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti persevera, porque en ti, porque en ti, porque en ti ha confiado. Yo confío en ti, porque en ti, porque en ti ha confiado. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Mi príncipe de paz, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo confío en ti, yo confío en ti, mi príncipe de paz. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Esto que te doy es mi noiva al Señor. Es lo que me doy, es mi trabajo Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi brazón El esfuerzo de mi caminar Toma mi vida Toma mi vida Ponar tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Es lo que te doy Mi vida es Señor Es mi amor también Es mi dolor Es la ilusión, mis sueños Es mi voz y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Es lo que te doy Es lo que te doy No solo yo Señor Estamos también Dios de mi hermano Es la unión, la paz, el orden Armonía Armonía Y felicidad Es mi canto En comunidad Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame La, 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 la Límpiame Y sálvame Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa el hombre Gloria a Dios y pasa el hombre Al hombre que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos y te bendecimos Y nosotros te glorificamos Dándote las gracias Señor del Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesús Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Cordero de Dios Hijo del Padre Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Desde el mundo Ten piedad Tú que quitas el pecado Atiende nuestra oración Tú que estás sentado A la diestra del Padre Eterno Ten piedad de mí Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Sólo tú Jesús Y con el Santo Espíritu En la gloria de Dios Amén